Música Mamá te has ido, me siento triste No sé qué hago Abro los ojos y no las veo Estoy llorando Mamá te has ido, me siento triste Aquella tarde, dejando todo Hoy solo queda la gran tristeza Y un hijo solo Me siento solo No tengo a nadie que me dé un consejo Mamá te has ido, de bichito al cielo Y no vuelve más Me siento solo Me pasó el día Llorando y llorando Pasó la noche Soñando y soñando Y amando a mamá 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 te has ido, me siento triste No sé qué hago Abro los ojos y no las veo Estoy llorando Mamá te has ido, me siento triste Mamá te has ido, me siento triste Hoy solo queda Hoy solo queda La gran tristeza Y un hijo solo Me siento solo No tengo a nadie que me dé un consejo Mamá te has ido, me siento triste Mamá te has ido, derechito al cielo Y no vuelve más Mamá te has ido, me siento triste Me siento solo Me paso el día Llorando y llorando Pasó la noche Soñando y soñando Llamando a mamá 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 Llamando a mamá